En el centro la buscan arriba, la gana bien Edson Aubert, a correr céspedes, a ganar primero el Sarrodas, queda picando, ¡Sandoval! ¡Gol! ¡De Atlético Grau de Piura! ¡Gol del Patrimonio! Encontró un rebote, Ray Sandoval, no perdona, le mete fierro, Ray Sandoval, Atlético Grau, le está ganando al Deportivo Binacional, 1 a 0, gol, apuesta total, para ganar hay que creer. Y hay partidos que te piden esto, ¿no? Saberlo sufrir, saberlo aguantar, encontrar tu momento y cuando estás en el buen momento, llevarlo al resultado. Bueno, Grau, como en el manual, Salinas gana una pelota, Carrodas la vuelve a meter al área tras un córner, Sandoval no sé si la muerde un poquito. No, no la iba a agarrar plena, pero bueno, la pelota... Yo creo que le da bien. ¿Tú crees que la quiere poner ahí? Me parece. Puede ser, Ray es un jugador con mucha calidad, por eso se la doy, pero la cosa es, lo concreto es que Grau, en el momento que se había encontrado más cómodo en el partido, lo lleva al resultado. Canal exclusivo de Movistar TV